Y conseguí que todo el tiempo sea estar junto a mí Contigo, estar contigo Decide que ya no puedo vivir sin ti Solo quiero vivir contigo Solo quiero bailar contigo Solo quiero bailar contigo Y hacer no ser un reacción Solo voy a soñar contigo Solo voy a bailar contigo No voy a hacer todo contigo No espero que te olvido Siento cuando estás Y tú me das Tu voz por esta cuenta Quiero irte más Tu voz por esta cuenta Quiero cantar contigo Esta canción que solamente habla de ti No, 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 no... Tiene más falta y ya no puedo vivir sin ti ¡Suscríbete al canal!